Y yo que creía que no había limón y ahora es que hay compay aquí en Coquerón Y yo que creía que no había ají y ahora es que hay compay en Paraguay La tierra de ser así De cantar así, de doler así Y yo que creía que no había olaya y ahora es que hay compay en Laguna Raya Y yo que creía que no había apostoco y ahora es que hay compay aquí en el Taboco La tierra de ser así De cantar así, de doler así Y yo que creía que no había venado y ahora es que hay compay aquí en Macanao Y yo que creía que no había trupial y ahora es que hay compay aquí en Guaymán La tierra de ser así De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Y musicaliza el alma Guayquerí Y yo que creía que no había acacia y ahora es que hay compay aquí en Altagrafía Y yo que creía que no había mapire y ahora es que hay compay aquí en Kiriguire La tierra de ser así De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Y musicaliza el alma Guayquerí Y yo que creía que no había chinigua y ahora es que hay compay aquí en Tacarigua Y yo que creía que no había chinamo y ahora es que hay compay aquí en Altagrafía La tierra de ser así De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Y musicaliza el alma Guayquerí Y yo que creía que no había chicaco y ahora es que hay compay aquí en el Mago Y yo que creía que no había tomillo y ahora es que hay compay aquí en Manzanillo La tierra de ser así, de cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí Y musicaliza el alma guayquerí Y yo que creía que no había chulinga Y ahora es que hay compay aquí en la aretinga Y yo que creía que no había tu suel Y ahora es que hay compay en la cruz del pastel La tierra de ser así, de cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí Y musicaliza el alma guayquerí Y yo que creía que no había charagua y ahora es que hay compay aquí en la arecagua Y yo que creía que no había guamalle y ahora es que hay compay en el cerro del piache La tierra de ser así, de cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí Y musicaliza el alma guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí